Y yo, y yo, bajate pa' abajo cojones, ¿que te va a quedar ahí? A eso hemos venido. Y yo que a mí no me puede picar eso, ¿eh? Que yo soy alejico a los mosquitos, ¿eh? Mira, mira, le picó, que le ha picao. Que le ha picao. Yo que viene, que viene. Y yo que viene, yo. Le pico, le pico, le pico, le pico, le pico, le pico. Le pico, le pico, le pico, mi mosquitos le pico, le pico, le pico. Le pico, 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 le pico. Le pico a mi abuelita, le pico a mi abuelito, le pico a mi hermana, le pico a mi hermanito, le pico a la señora, le pico al señorito. Ya que no puedo, no puedo con el moquito, corre corre que te pilla y que te da la trama. Pa, 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 para un poquito, vamos a contarle, que si la historia no convence que te haga me dale, que esta yo busco la forma de poder explicar. Le pico, le pico, el moquito le pico, le pico, le pico, el moquito le pico, le pico, el moquito le pico. Música 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 Este moquito que me quiere la bancrante, que me tiene corriendo por medio de la calle, no se lo que camela, no tengo na que darle, solo puedo ofrecerle mi canto y mi baile. No quiero yacente, no quiero yacente, no quiero yacente, písatelo antes de explicar. Dime, dime qué te pasa, que me quieras a la lata, déjame seguir mi rumbo, pues el diablo se la cambia. Quiero que sepa una cosa, hermano, cuando yo coba ese moquito bacano, le tengo que atrincar y apretar con las dos manos, decirle muchas cosas, por tu daño causado, muévete con el aire pa' que te la goces, y pósete si quieres la venta, niña del coche, y vamos a hacer un tonto, antes que llegue la noche, que quiera hacer la vida, que el moquito ni me tocan. Quédame, 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 quédame Gracias.